Trabajamos todas juntas y no íbamos dando ideas, no íbamos dando señales de lo que iba bien y iba mal. Eso me gustó porque perfeccionaba mi labor, perfeccionaba mi trabajo concreto, las guías, las pruebas, pero también me ayudaba a mejorar mis propias prácticas. Las plataformas de colaboración docente son un proyecto en el que estamos trabajando conjuntamente como centro de innovación, de la mano con el CPIP, porque creemos que son una herramienta fundamental para apoyar el trabajo colaborativo entre docentes. Y para eso sí, la tecnología puede ser una herramienta que facilite la logística de lo que involucra reunirse, compartir documentos. El trabajo que nosotros realizamos fue utilizar una plataforma digital que nos permitiera trabajar en conjunto para poder optimizar nuestro trabajo en el aula. El trabajar colaborativamente es algo que hacemos, pero la plataforma lo optimiza porque la calidad del trabajo es mejor. En primera instancia, la obra de colaboración de los profesores se usaba para trabajo administrativo. La verdad es que no había nada de articulación, no había reflexión pedagógica y por lo tanto cada profesor trabajaba de manera isla. Desde esa lógica, la escuela no avanza. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Tratar de articular con un horario para empezar a reflexionar sobre nuestras prácticas. Y ahí comenzamos a incorporar el uso de las tecnologías como un medio activo para el trabajo colaborativo y maximizar los tiempos en la hora de colaboración. Cuando profesores colaboran, reflexionan sobre su práctica, surge y aflora el aprendizaje. Si esto lo unimos a las tecnologías, es un proyecto de beneficio para los docentes que sin duda podrá abrir espacios y generar ese tan ansiado aprendizaje profesional.